¿Qué es la Tegucigalpa? Ah, si no me aclames. Se la dediqué a mi papá. Sí, bueno, es una Tegucigalpa que ya ustedes no vivieron. Ni alcanzaron. Los sábados eran tarde de cine. Mi papá me llevaba por el Puente Mayor. Arriba estaba la Casa Rosada. El mamor de Zamora y a una cuadra. Cinema Clamen. De palco y de luneta era su mundo, su techo maravilla. Se alzaba hasta Dios. La reina de las sombras ahí tenía. Murciélago de dulce ambrosía. Cinema Clamen. Se enciende la máquina, proyecta su luz. Un león vocaliza. No va a dar un show. Será mil latidos. Oh, bombas, mi amor. He cruzado un océano. Para llegar hasta amor. Y ahora que no quedan maravillas. Cristin ya no es noticia. Ni Bustock suena ya. A Drácula le afecta la bulimia. Su nombre fue su último gran día. Cinema Clamen. Gráfico. Un señor. Un Draw. Un glauco. Un átere. Un maíz y la yo. Un maíz de la cual. Gracias.